Avenida Paísos Catarans número 45 de Reus. Estas son neuronas. Vean los indicadores de estos segmentos. Es el izquierdo. A ver qué color. Es tipo así. Vean los 6. 13.030. Seis personas de capacidad. Claes, texturas de culo gris. Mira el espejo. Pasamano recto en el plato central. Rejillas, son de rejillas. Incluso flechas en la embocadura. Sexto. Aquí está el 6 de PIS. Vale. Aquí está el 6. Claro, las puertas quieren cerrar. Vamos. A ver. No hay mal uno. Veas, funciona. Esas son puertas automáticas. También hay suelo de granito, está chulo, esto. Primera planta. Voy a cambiar de ascensor. Bueno, son las capacidades diferentes. Para el 13.031. Claro, ya miráis a los laterales y también a la parte central. Ahí pasamos los salí, que son tipos así lisos. Y techos de rejilla. Re 13.031. A ver si es el... Si sé. Claro, está chulo la decoración y el diseño. Vale. Veáis, el 13.031. Muy bien, planta cero. Ya está. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo. emergente con esa ruptura a la unión. Beatles SRA engineer es el Tenerife. La Therapist.